Y ahora vamos con la Magíster Fanny Hidalgo, quisiéramos conocer su punto de vista en el tema ¿Qué tan importante es aprender la historia? ¿Es necesario o no según su punto de vista? Realmente, aprender la historia es una base de la cultura y de la formación humana El individuo que no sabe de sus orígenes tampoco puede tener claro hacia dónde se proyecta La historia es aquella que nos orienta sobre lo que fue la lucha realizada a través de la historia Para nosotros ahora tener esta realidad con la que gozamos y vivimos Hablar de historia es hablar de la esencia mismo del ser humano Entender que todo lo que nosotros hoy vivimos es la base de una evolución donde personajes Hombres y mujeres tuvieron que hacer actos heroicos para enrumbar la sociedad hacia donde hemos llegado Pero también entender que cada día que nosotros estamos realizando nuestro diario vivir También estamos creando historia Y la historia debería ser tratada no solamente a nivel de la academia, del colegio, de la escuela Sino desde los primeros años de la infancia Porque son los padres de familia al contar sus pequeñas anécdotas Tanto de su origen familiar como del origen del lugar donde viven De la ciudad a la que pertenecen Están creando raíces que de pertenencia, de amor a lo nuestro Entonces hablar de la historia como un elemento importante del desarrollo cultural Es una necesidad que debe ser tomada muy en cuenta